Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de Rápidos y Furiosos 9, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Esta es de las películas que se están esperando que levanten de nuevo el cine, así que se tenía bastante expectativa por ella. Yo debo decir que ya desde las primeras se me fue cayendo la franquicia, porque creo que ya ni siquiera trata de lo mismo. En lo personal me parece un spin-off muy raro, pero al ser tan populares no puedo evitar tener la curiosidad de saber de qué va y cómo está y todo esto. Comienza cuando por fin Toretto Letty y su hijo Brian están aislados en este lugar, parece como especie de granja, no sé, un rancho o algo así. Y de repente son contactados por sus amigos para decirles que hay este gran problema que puede afectar al mundo entero. Todo el tiempo está tocando temas de Toretto, quiero decir que desde el minuto uno nosotros lo que vemos es su pasado. Entonces al mostrarnos su pasado nosotros vemos también cómo era la relación con su papá y resulta que tenía este hermano, que es quien está en su contra en ese momento, porque ambos buscan la misma situación, nada más que Toretto busca salvar al mundo. Y se supone que su hermano está buscando el beneficio propio. Como era de esperarse, Mia tenía que estar presente al ser su hermana. Todos los demás acceden a ir por esta misión de salvar al mundo. Vemos cantidad de personajes de todas las películas. Obviamente no se podía quedar atrás esta resucitación de alguno de los personajes. Que, ay, no les voy a decir quién, pero siento que ya es demasiado. Tantos muertos que han regresado. Charlize Theron regresa como la villana. Y John Cena es quien hace al hermano de Toretto. Como ya sabemos, es bastante loca en cuanto a sus acrobacias y todo lo que hacen. Llega un punto en el que dices, eso es imposible. Pero aquí siento que se fueron a un nivel todavía más alto porque hay cosas que son obvias que no podrían hacer. Entonces yo clasificaría esta película como una especie de ciencia ficción, una fantasía de la acción. Y que además, mágicamente, les da a todos poderes para saber pelear, para saber disparar, para saber hacer todo. No nada más manejar carros. Los puntos buenos que yo encontré fueron, en primera, que ya se centraron más en los autos. Porque en las anteriores era lo menos que hacían. Se supone que en eso es en lo que eran expertos y es lo que estaban dejando atrás. Y aquí desde el principio hablan sobre carreras de autos, carreras callejeras. Todo el tiempo en las escenas de acción estás viendo los autos y creo que eso se agradece. Porque finalmente de ahí proviene toda la franquicia. Y lo otro que también agradezco es el soundtrack, la música, la banda sonora. Creo que va muy bien con todo. Obviamente, como ya lo hemos visto en las otras películas, todo va del hip hop, reggaetón, cositas así. Pero además, sí hay momentos en donde puedes escuchar esta banda sonora personalizada y eso también se agradece. Otra cosa muy buena son todos los escenarios, todos los países a los que van. Estás viendo constantemente estos cambios desde Tokio, Londres. Yo se las recomendaría si efectivamente han visto las anteriores y les han gustado. Porque es un poco de lo mismo, simplemente que llevan su imaginación más allá. Pero si a lo mejor dicen, a mí no me han gustado las anteriores, yo sí diría, no la vean. Está entretenida, creo que es muy larga. Sí hubo momentos en los que yo decía, bueno, ya se va a acabar o qué va a pasar. Dura dos horas y media y sí se vuelve un poquito pesada. Porque no todo es de acción. Obviamente también vemos estos momentos en donde están platicando y en donde están investigando sobre las personas. Y dónde está tal, dónde está cual. Tiene estos momentos cómicos que realmente yo siento que son muy forzados. Porque son más chistes que comedia circunstancial. Pero creo que sí, definitivamente a ti te han gustado las anteriores. Probablemente te guste esta porque ves casi la mayoría de los personajes que han salido en las anteriores películas. Y eso te pueda llenar de nostalgia y de, ay, me acuerdo de esta otra y de esta otra. Y pues nada, espero que les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos a la próxima con muchísimas más películas. Bye.